Lo que dejo muy claro es que vamos a ir trabajando cada vez más y si podemos estar moviéndonos al interior del Estado hay que dedicar justicia, como dije, a quienes no lo tienen y que no sea raro que nos va a dar un movernos lo vamos a estar haciendo cada vez más y con mi énfasis estamos destapando la nueva forma de trabajar y así vamos a trabajar con mucho interés en que sigamos trabajando y que el Poder Judicial tenga presencia en todo el Estado ese es el interés